Hola a todos, amantes de las series turcas. En este vídeo les presentaré 10 series turcas cortas en español con un máximo de 13 episodios, perfectas para disfrutar en poco tiempo. No olviden suscribirse al canal y activar la campana de notificaciones para no perderse ninguna recomendación. ¿Listos para sumergirse en estas cautivadoras historias? ¡Vamos allá! Número 10, Yuz Yuce, cara a cara. En la serie Celia y Cianjir, llevan consigo las cicatrices de alas rotas, una simbiosis que parece desafiar la propia naturaleza. En un reino teñido de culpa, sus destinos divergentes se despliegan ante la inmensidad de lo desconocido. Celia, determinada, emprende una búseda incansable de una pandilla formidable, mientras que Cianjir, inesperadamente, emerge como el formidable líder de este grupo intrépido. En un entrelazamiento de tramas, sus vidas, aunque comparten la misma vecindad, siguen senderos opuestos, trazando destinos intrincados sin darse cuenta de la presencia mutua. En cada paso, recopilan pistas disimuladas. Intercambiando miradas fugaces que escapan a la percepción consciente. Estos dos seres, una vez fugitivos del Edén romántico, ahora se encuentran en lados opuestos del tablero de la vida, convertidos en archienemigos, ignorantes de esta metamorfosis impuesta por la existencia. En medio de este escenario de intrigas, cabe destacar que Yuz Yüze, la aclamada serie turca, teje una trama compleja y cautivadora, añadiendo nuevos elementos de suspenso y emoción en cada episodio. Las alas rotas de estos dos ángeles heridos son más que simples marcas físicas, son emblemas de un viaje intrincado de redención y desafíos insondables. Al sumergirnos más profundamente en este universo. Nos encontramos con personajes secundarios igualmente fascinantes, cada uno contribuyendo a la densidad narrativa que caracteriza la producción. Los laberintos de la trama revelan secretos oscuros, desentrañando una red de relaciones intrincadas entre los protagonistas y antagonistas, mientras el espectador se ve inmerso en una tapicería de emociones y giros inesperados. La cinematografía de Yuz Yüze eleva la experiencia a nuevos niveles, capturando la esencia de las emociones humanas en cada escena. La dualidad entre la búsqueda incansable de Celia y el liderazgo implacable de Cianhir se explora hábilmente, enriqueciendo la narrativa con matices psicológicos que cautivan a la audiencia. Número 9, Ayat Sirlari, secretos de la vida. Hace tres décadas, Mustafa dejó los paisajes de Adana por los encantos de Estambul, dedicando su vida al manejo de un restaurante que se convirtió en un ícono gastronómico en la ciudad. Como dueño devoto, ha visto prosperar su establecimiento a lo largo de los años, convirtiéndose en un punto de referencia en la escena culinaria local. Su amor por la cocina se ha convertido en un legado, pero este no es el único capítulo en esta historia de sabores. Mientras Mustafa, con sus raíces profundamente arraigadas en la tradición culinaria, lidera magistralmente su restaurante, su hijo Kemal alberga una pasión silenciosa por la gastronomía. Sin embargo, sus aspiraciones culinarias se mantienen en secreto, ocultas en otro establecimiento donde busca expresar su creatividad. Una barrera invisible impuesta por la figura paterna, impide que Kemal revele su talento en el negocio familiar. Lejos de este universo gastronómico, Siger, miembro de la respetada familia Kuzgun, sigue un camino exitoso como abogada. Sin embargo, su pasado está marcado por secretos dolorosos, después de separarse de su amor, Jurek, dio a luz a una hija y desde entonces dedica su vida a la búsqueda incesante de esa niña perdida. El enigma de su maternidad se desarrolla silenciosamente en los pasillos de la justicia. Mientras tanto, Jurek, ahora un renombrado director de cine, decide narrar la historia de Siger en la pantalla, con la esperanza de encontrarla de nuevo. Mientras dibuja cuadro a cuadro la trama de su vida pasada, Siger permanece en las sombras, protegiendo su secreto con determinación. Los destinos de estos personajes, inicialmente desconectados, comienzan a entrelazarse, revelando secretos enterrados y enfrentando desafíos inesperados. En medio de esta red de relaciones, Kemal, impulsado por la necesidad de libertad y expresión, toma una decisión audaz, asociarse con Banu, una mujer audaz que comparte su visión innovadora de la cocina. Juntos, buscan desafiar las convenciones establecidas, trayendo nuevos sabores al exigente paladar de Estambul y, al hacerlo, desencadenan una serie de eventos que darán forma a sus destinos de maneras imprevisibles. La serie turca Ayat Sirlari, no solo teje una trama envolvente de secretos y revelaciones, sino que también se sumerge en las complejidades de las relaciones familiares, el amor y las aspiraciones individuales. Número 8, Beran Neningunay, el niño es el secreto de la madre. En la serie Suna a una madre valiente, la narrativa se desenvuelve en capas complejas, donde desafíos insuperables se entrelazan con decisiones oscuras, dando forma a destinos de maneras inesperadas. La saga comienza en las calles del gueto, donde Suna, después de la trágica pérdida de su esposo, se ve obligada a gestionar una pescadería para asegurar el sustento de sus tres hijos. Entre las batallas diarias para sobrevivir, Suna se enfrenta a un revés devastador cuando su hijo mayor, Yusuf, es diagnosticado con una condición cardíaca que amenaza su vida. Determinada a salvar a su hijo, se involucra en un acuerdo siniestro que la lleva a cometer un crimen. Un pacto sombrío que desencadenará una serie de eventos impactantes. Sin embargo, la vida de Suna no está marcada solo por desafíos financieros y decisiones moralmente ambiguas. Ella lucha incansablemente por pagar un préstamo hipotecario, trabajando arduamente para asegurar un techo para su familia. Mientras tanto, Yusuf, un dedicado estudiante de derecho, encuentra el amor en los brazos de Yamur, añadiendo una capa emocional compleja a la trama. El punto de inflexión ocurre cuando Suna, al intentar acceder a inversiones cruciales, se enfrenta a la quiebra declarada por el despiadado dueño de la empresa, Sadri. Este impulsado por una obsesión paternal por la futura seguridad de Yamur. Utiliza el dinero del seguro, dejando a Suna a merced de un destino incierto. El juego de poder entre los personajes se intensifica cuando Sadri le propone a Suna un acuerdo aún más oscuro, matarlo a cambio de una compensación financiera que podría garantizar el futuro de Yamur. El tenso enfrentamiento entre Suna y Sadri culmina en una explosión de emociones, resultando involuntariamente en un disparo que resuena como un eco de desesperación. Este disparo marca el comienzo de una batalla de por vida para Suna, donde los secretos ocultos emergen de las sombras, arrojando una luz cruel sobre las complejidades morales que impregnan su viaje. Mientras Suna enfrenta las consecuencias de sus acciones, el amor entre Yusuf y Yamur es puesto a prueba, su trayectoria entrelazada con el pecado que Suna lleva consigo. La serie turca Veran en Ingunay no solo explora los dilemas éticos, sino que también se sumerge en las intrincadas relaciones familiares, desafiando las convenciones del drama televisivo y ofreciendo una experiencia rica y envolvente para el espectador. Número 7, Bas Belasi, alborotador. Una comedia policial que combina encantó y emoción cobra vida en las palabras de Irem Elbacolu. La narrativa, impregnada de intrigantes casos de asesinato, destaca semanalmente, revelando las intrincadas aventuras de Saine Ipek. La historia comienza con Ipek, una dedicada psicóloga, cuya vida toma un giro inesperado cuando su esposo desaparece después de verse involucrado en un crimen misterioso. Determinada a desentrañar los misterios que rodean la desaparición de su esposo, Ipek decide unirse al departamento de policía, embarcándose en una jornada llena de desafíos y descubrimientos. Paralelamente, Saine, un comisario jefe en el departamento de homicidios. Asume la responsabilidad de liderar las investigaciones de los casos que asolan la ciudad. Su enfoque, marcado por astucia e ingenio, contrasta notablemente con el enfoque más analítico y empático de Ipek. La dinámica entre estos dos personajes complejos agrega capas intrigantes a la trama, creando una química única que se desarrolla en cada episodio. Mientras Saine se destaca como un líder decidido, enfrentando los desafíos del mundo criminal, Ipek aporta una perspectiva única al incorporar sus conocimientos psicológicos en las investigaciones. La serie Bas Belasi no solo se destaca por su narrativa envolvente, sino que también se sumerge en las sutilezas de la psique humana. Explorando los motivos detrás de los crímenes que asolan la ciudad ficticia. Cada caso resuelto revela una pieza del rompecabezas, añadiendo una creciente tensión a la trama. Además, el contexto social de la serie se enriquece con elementos de la vida cotidiana, proporcionando al espectador una inmersión más profunda en la atmósfera de la trama. Los personajes secundarios, cada uno con su historia intrigante, contribuyen a la riqueza narrativa, creando un universo ficticio que refleja, de alguna manera, la complejidad de la realidad. Así, Bas Belasi trasciende las fronteras de una simple comedia policial, ofreciendo una experiencia televisiva que cautiva, emociona y provoca reflexiones sobre la naturaleza humana y los misterios que impregnan nuestras vidas. Número 6, Oulín Kadar, Hasta la muerte. La trama intrigante de Oulín Kadar se desenvuelve como un intrincado rompecabezas, con Daan en el epicentro de una injusticia que lo llevó a la cadena perpetua por el asesinato del padre de su novia. La narrativa da un giro dramático cuando Selby, una joven y talentosa abogada, emerge como una fuerza impulsora decidida a demostrar la inocencia de Daan. La liberación de Daan de la prisión marca un punto crucial en la historia, señalando el triunfo de la justicia y la resiliencia del protagonista. Sin embargo, el camino por delante está lejos de ser tranquilo. Daan ahora enfrenta el desafío monumental de reconstruir su vida. Mientras las sombras del pasado continúan proyectándose sobre él. La relación entre Daan y Selby es esencial para la trama, ya que no solo desempeña un papel crucial en su liberación, sino que también se convierte en un pilar fundamental en su jornada de redención. La dinámica entre los dos personajes evoluciona a medida que enfrentan juntos las adversidades y desafíos que se les presentan. Mientras Daan lucha por superar las consecuencias del falso testimonio que lo llevó a prisión, aquellos que lo incriminaron en el pasado continúan representando una amenaza constante. Los elementos de suspense están hábilmente tejidos en la narrativa, manteniendo al espectador involucrado mientras Daan busca justicia y trata de desentrañar los motivos oscuros detrás de la conspiración que lo llevó a la encarcelación injusta. Además de la trama envolvente, Eulín Kadar, se destaca por la riqueza de detalles sobre el sistema judicial y sus matices. La serie ofrece una visión penetrante de los desafíos enfrentados por las personas injustamente acusadas y destaca la importancia del papel de los abogados en la búsqueda de la verdad. Con un elenco talentoso y una producción cinematográfica envolvente, la serie no solo entretiene, sino que también provoca reflexiones sobre la fragilidad de la justicia y la valentía necesaria para enfrentar adversidades. En cada episodio Eulín Kadar se sumerge más profundamente en las complejidades de la condición humana, manteniendo al público ansioso por descubrir el desenlace de esta trama llena de emocionantes giros. Número 5, Yigunde Kotugunde, buen día mal día. Yigunde Kotugunde se desarrolla como una madeja intrincada, donde Leila, después de ser abandonada en el altar, reinventa su destino convirtiéndose en una organizadora de bodas exitosa a lo largo de cinco años. Sin embargo, su viaje de superación se pone a prueba cuando el pasado regresa de manera inesperada. A pesar de que ha pasado un considerable periodo, Leila todavía carga las marcas de la abrupta ruptura con su exnovio, Sharp. Determinada a evitar nuevas relaciones, ha construido una destacada carrera en el mundo de las bodas. Sin embargo, el destino le juega una sorpresa inesperada cuando descubre que Sharp ha regresado a Turquía con planes de casarse con Melissa. La hija de su jefa. El reencuentro entre Leila y Sharp es como la resurrección de memorias enterradas hace mucho tiempo. Las cuestiones no resueltas del pasado resurgen, creando una atmósfera cargada de emociones e incertidumbre. Leila, enfrentada al desafío de organizar la boda de Melissa, se encuentra en una encrucijada emocional, seguir colaborando con Sharp o cortar definitivamente los lazos con ese capítulo del pasado. La historia de la serie profundiza en la complejidad de las relaciones humanas, explorando las sutilezas de reconstruir una vida después del abandono. Leila, con su determinación y profesionalismo, representa no solo a una talentosa organizadora de bodas, sino también a una mujer resiliente que busca equilibrar las demandas del presente con los espectros del pasado. Además, Yigunde Kotugunde no solo ofrece una narrativa fascinante, sino que también proporciona valiosas ideas sobre las dinámicas sociales y culturales en Turquía. La serie destaca la riqueza de la diversidad cultural, incorporando elementos auténticos que enriquecen la experiencia del espectador. El giro en la trama, con el regreso de Sharp y su relación con Melissa, añade una capa adicional de complejidad a las tramas entrelazadas. Número 4, Aztan Kacilmaz, no puedes huir del amor. Aztan Kacilmaz teje un intrincado tapiz de relaciones y secretos, donde las vidas de Varane y Yasmín se entrelazan de manera imprevisible en medio de un escenario de misterio y romance. La narrativa comienza cuando Varane, de vuelta en Turquía Oriental, enfrenta un pasado sombrío, su padre, involucrado en actividades criminales, sufre un ataque al corazón y su hermano menor está misteriosamente desaparecido. Sin embargo, la trama adquiere matices emocionales cuando Varane, durante un vuelo marcado por circunstancias turbulentas, se encuentra envuelto en un romance inesperado con Yasmín. Lo que Varane no sabe es que Yasmín, una fiscal dedicada, utiliza su trabajo como una forma de superar las cicatrices de un corazón roto. Esta conexión entre los dos personajes, inicialmente marcada por el romance, pronto se revelará como una compleja red de secretos y destinos entrelazados. Mientras Varane se entrega a los encantos de Yasmín, ella está inmersa en una investigación delicada. Sin embargo, Yasmín está ajena al hecho de que el padre de Varane es una figura destacada en la organización criminal que ella está decidida a desmantelar. Esta ironía del destino añade una capa de tensión a la trama, mientras ambos personajes se ven divididos entre el amor recién descubierto y los conflictos oscuros del pasado. Los dilemas éticos de Yasmín, envuelta en una investigación que pone en riesgo su vida y su corazón, ecoan las realidades de profesionales que enfrentan desafíos similares en la búsqueda de la verdad y la justicia. Además, Aktankazilmaz se destaca por explorar las riquezas culturales de Turquía Oriental, brindando al espectador una visión auténtica de la región. Cada episodio es un viaje a través de las tradiciones, paisajes y formas de vida que enriquecen la narrativa y crean un telón de fondo cautivador para la trama. A medida que Varane y Yasmín enfrentan giros emocionantes y revelaciones sorprendentes, la serie promete mantener a los espectadores al borde de sus asientos. Aktankazilmaz no es solo una historia de amor, sino una exploración profunda de los laberintos del corazón humano, de la lealtad y de las elecciones que dan forma a nuestro destino. Número 3, Skin Tarifi, receta de amor. Firat, el talentoso chef de un modesto restaurante de kebab en Gaziantep, ve como su mundo se da vuelta. La trama comienza con Firat, quien además de sus raíces en la cocina turca, perfeccionó sus habilidades en la cocina francesa durante sus estudios en Estambul. A pesar de su pasión innegable, honestidad cautivadora y determinación incansable, la vida de Firat sufre un golpe devastador debido a la intervención del Doctor del Amor en un programa de televisión. Este evento desencadena una serie de giros que lo llevan en un viaje de venganza, llevándolo a buscar empleo en el restaurante francés de la novia del Doctor del Amor. En este entorno culinario lleno de sabores y rivalidades, Firat se cruza con Nas, la intrépida dueña del restaurante. Aunque proviene de una familia acomodada, Nas eligió la independencia y la autosuficiencia como sus guías. La dinámica entre Firat y Nas es como un encuentro de opuestos, donde el calor del fuego encuentra la frialdad del hielo, creando una química única e irresistible. Firat y Nas, unidos por una búsqueda común, se embarcan en el viaje de la receta del amor. Mientras enfrentan desafíos culinarios y personales, la serie destaca no sólo la complejidad de las relaciones, sino también la determinación de seguir los propios sueños, independientemente de las expectativas sociales. Además de la trama envolvente, Skin Tarifi se sumerge en la riqueza de la cocina turca y francesa, proporcionando una experiencia sensorial al espectador. Cada plato servido en la pantalla no sólo alimenta la trama, sino que también enriquece la narrativa culturalmente, destacando la diversidad gastronómica presente en las diferentes regiones de Turquía. En cada episodio, Skin Tarifi promete servir una mezcla irresistible de drama, romance y delicias culinarias, manteniendo a los espectadores ansiosos por saborear cada momento de este viaje único. Número 2, Sol Janim, mi lado izquierdo. En la emocionante serie turca Sol Janim, somos guiados por una narrativa que desentraña los secretos intrincados de la familia Kutlusoy. Representando una vida marcada por la gloria y la felicidad, esta familia no está exenta de los desafíos de adaptarse a una realidad más sencilla. Serra y su madre, después de experimentar toda la riqueza y esplendor, enfrentan ahora la ardua tarea de ajustarse a una nueva vida en un barrio más modesto. Sol Janim no es sólo una historia común, es un viaje de amor que se desarrolla a través de coincidencias, reviviendo llamas antiguas y explorando las complejidades de las relaciones familiares. Serra y Selim, dos jóvenes que siguen caminos tan distintos, se convierten en los arquitectos de esta trama envolvente brindando al público una visión única y cautivadora del universo turco. La serie, rica en emocionantes giros, explora no sólo el romance entre Serra y Selim, sino también los desafíos enfrentados por una familia que vive en la encrucijada entre el prestigio pasado y la simplicidad del presente. Cada episodio promete revelar más sobre los secretos enterrados y las conexiones profundas que dan forma al destino de estos personajes. Además de la trama apasionante Sol Janim, se destaca por su autenticidad cultural y visual. Los espectadores son transportados a los encantadores escenarios de Turquía. Mientras la serie resalta elementos de la rica herencia turca y las complejidades de las relaciones familiares en la sociedad contemporánea. La variedad de personajes secundarios, cada uno con su historia intrigante agrega capas adicionales a la narrativa, creando un mosaico emocional que refleja las complejidades de la vida. La serie no se limita sólo al romance, sino que también explora temas universales como la lealtad, la superación y la constante búsqueda de la verdadera esencia de la felicidad. Número 1, Kamta Vanlar, Techos de cristal. En la trama de la serie turca Kamta Vanlar, nos sumergimos en un intrigante panorama que arroja luz sobre las persistentes desigualdades que enfrentan las mujeres en el escenario corporativo contemporáneo. La protagonista, Leila, emerge como una joven intrépida que sigue su camino hacia el éxito profesional, impulsada por la fuerza de su propio esfuerzo y dedicación incansable. Sin embargo, su trayectoria se entrelaza con la de Sem, su rival en el competitivo mundo de los negocios. Sorprendentemente, la historia revela que, a diferencia de Leila, Sem se encuentra con una serie de oportunidades ventajosas en su ascenso profesional. Gracias a su condición de hombre. Este contraste nítido entre las trayectorias de estos dos personajes añade una complejidad fascinante a la trama, explorando las sutilezas de las disparidades de género que impregnan las esferas empresariales. Con elementos de suspense y giros emocionantes, Kamta Vanlar se sumerge profundamente en los desafíos que enfrenta Leila al enfrentarse a barreras de género y buscar reconocimiento en un entorno donde las oportunidades se distribuyen de manera desigual. La serie no sólo entrelaza las narrativas de estos dos protagonistas, sino que también arroja una mirada crítica sobre la realidad del mundo corporativo, sacando a la luz cuestiones pertinentes que resuenan más allá de la ficción televisiva. Con una producción de alta calidad y actuaciones cautivadoras del elenco, Kamta Vanlar no sólo entretiene, sino que también incita a la reflexión sobre las dinámicas sociales que moldean las carreras profesionales. A medida que los personajes enfrentan desafíos y superan obstáculos, la serie ofrece una narrativa envolvente que se conecta con la realidad de muchas mujeres que buscan su lugar en los niveles superiores del mundo empresarial. Y esto concluye nuestra lista de las 10 series turcas cortas. Espero que hayan encontrado algo intrigante para ver. No olviden comentar abajo compartiendo sus series turcas favoritas o cualquier otra recomendación que tengan. Ah y por supuesto, no se pierdan las próximas recomendaciones. Si aún no lo han hecho suscríbanse al canal, denle like al vídeo si les gustó y activen la campana de notificaciones para recibir todas las novedades. Gracias por ver y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego.